La química analítica ofrece a la ciencia herramientas fundamentales para investigar la composición de las muestras en numerosos campos aplicados. El Instituto Universitario de Plagicidas y Aguas, IUPA, de la Universidad Jaume I, es puntero en el uso de técnicas de cromatografía y espectrometría de masas para la detección de compuestos orgánicos en todo tipo de muestras. Los residuos de plagicidas centraron los inicios del Instituto en 2004. Pero con el tiempo hemos ido evolucionando hacia el uso de la tecnología que estamos aplicando en el análisis de plagicidas hacia otros campos de interés, hacia campos en general en el ámbito de la salud pública, de modo que actualmente tenemos muy diversas líneas de investigación que en realidad poco tienen que ver con el nombre del Instituto de Plagicidas y Aguas, pero que sí que tienen que ver con las técnicas que utilizamos, que son la cromatografía y la espectrometría de masas. Un trabajo que le ha valido prestigio y reconocimiento internacional y que le permite trabajar con una amplia red de colaboradores. Estamos involucrados en varias redes internacionales, una de ellas es una red maricurí de formación, sobre todo de investigadores jóvenes, y tenemos grupos de trabajo importantes, grupos de prestigio en Europa, con los que nos estamos reuniendo habitualmente y estamos realizando distintos trabajos conjuntos. Las investigaciones del Yupa abarcan ámbitos tan diversos como la seguridad alimentaria, la agricultura marina, la contaminación ambiental, los recursos hídricos, la estimación del consumo de drogas y el control del dopaje en el deporte. La química analítica permite a sus investigadores controlar la contaminación alimentaria, pero también avanzar en la mejora y selección de los alimentos. A través del análisis de los compuestos volátiles que dan aroma y sabor a frutas y hortalizas, se pueden identificar de forma eficiente, rigurosa y económica las mejores muestras. Tras colaborar en mejoras genéticas en tomates y melones, el Yupa trabaja actualmente en el desarrollo de un método analítico que permita detectar la calidad de un aceite de oliva sin necesidad de recurrir a costosas catas en todas las muestras. Como el número de muestras a nivel nacional y por año es inmensa, lo que hacemos es intentar diseñar un método que complemente aquellos aceites que nosotros, nuestro método que está entrenado con aceites ya catados, los detecta y los clasifica como virgen o como virgen extra, podrían no necesitar ir al panel de cata. Y solo aquellos que quedaran en las zonas frontera deberíamos el panel de cata dirimir si al final es un virgen o un virgen extra. Frutas, hortalizas, aceites y también pescados. Los análisis químicos realizados por el Yupa buscan avanzar en el campo de la acuicultura marina en colaboración con el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Y con ellos desarrollamos diferentes líneas. En principio, la más importante sería la determinación de contaminantes, tanto clásicos como emergentes. y en los últimos tiempos hemos conseguido algunos proyectos relacionados con las hormonas esteroideas en el desarrollo de especies como el lenguado, que tienen problemas en reproducirse en cautividad y buscaremos una solución para ello. Las técnicas analíticas del Yupa ofrecen interesantes avances en la mejora del control del dopaje en el deporte, dado que amplían el periodo de detección después del consumo. El Instituto colabora con el Laboratorio de Control Antidopaje de Barcelona en una innovadora investigación para la detección de sustancias dopantes aún desconocidas, a partir del análisis de los cambios que producen en el metabolismo. La idea sería encontrar un marcador que dé respuesta a esteroides, no a la testosterona, sino a otros esteroides, incluso desconocidos, que puede estar un aleta consumiendo un esteroide, que no sabemos exactamente su estructura, pero como tiene esa actividad de esteroidal, va a producir también esa alteración metabolómica, con lo cual que ese marcador que encontremos sea válido para, por lo menos, hacer que esta muestra sea sospechosa y que a lo mejor haya que indagar un poquito más a ver qué está aquí, qué está pasando. La química analítica puede mostrar lo que ha consumido una única persona o toda una ciudad. La epidemiología, basada en el análisis de aguas residuales, permite detectar rastros de casi todo lo que consumen los habitantes de un área metropolitana. Los análisis realizados por el Yupa, dentro de la red europea SCORE, están revelando el consumo real de drogas en más de 40 ciudades de alrededor de 20 países, y ofrecen datos de gran interés para el Observatorio Europeo de las drogas y las toxicomanías. Ellos normalmente basan sus datos a cuestionarios, y los cuestionarios están sensibles para contestaciones de que sí o que no han consumido, pero ahora tenemos una estimación de drogas basada en ciencias, algo realidad que no se puede negar. Más allá de ofrecer datos científicos sobre el consumo de drogas, los análisis químicos son también una herramienta imprescindible para detectar nuevas sustancias psicoactivas. Drogas de diseño accesibles a través de Internet con efectos desconocidos y muchas veces irreversibles. Conocer su composición es necesario para regularlas y afrontar sus efectos. Son cientos de compuestos nuevos que están apareciendo en el mercado y que solamente con un control riguroso y con un análisis bastante sofisticado se puede llegar a saber de qué se trata y qué estructura química tienen. De esa manera se puede, de alguna manera, pensar cuál es el efecto que pueden producir y, por supuesto, el efecto siempre es negativo. Más de 200 publicaciones en revistas científicas y libros muestran los resultados alcanzados por el Yupa y su contribución para avanzar hacia mejoras sociales en alimentación, medioambiente y salud pública. Una contribución que es posible gracias a un equipo de trabajo que encuentra en la investigación un trabajo creativo, enriquecedor, dinámico, lleno de satisfacciones, pero también de esfuerzos. Un trabajo apasionante. Bueno, ser investigador tiene mucho de bueno, mucho... Es algo muy rico en lo que se refiere a nivel intelectual, es decir, y a nivel autónomo, eres muy autónomo en tu investigación. La investigación te aporta un campo de trabajo, posiblemente lo más interesante es que es nuevo cada día, es decir, tú no puedes estar esperando que todos los días vendas y harás lo mismo. A veces las cosas salen, a veces no, y eso es precisamente lo interesante, es lo que intelectualmente te motiva a mejorar y abrir nuevos canales de pensamiento y aprender nuevas cosas. Cuando descubres algo, digamos, que eso te reconforta un poco, en el sentido de, bueno, esto no se te ha dado cuenta antes nadie, y ahora yo me estoy dando cuenta, y esto, digamos, esto va a ir avanzando el progreso. Entonces es un trabajo muy dinámico, muy vivo, muy vivo, apasionante, pero que exige también muchísimo esfuerzo, un esfuerzo que yo creo que muchas veces la gente que no pertenece a los ámbitos de investigación no termina de entender. Yo creo que el campo de la investigación es una salida, evidentemente, para mí apasionante, también hay que decir que es una salida muy dura, tienes que estudiar mucho, tienes que trabajar mucho, por lo tanto, es imprescindible que se tenga vocación. Entrar en un grupo medianamente potente o que tenga un poco de trayectoria, a una persona joven le facilita mucho su futuro, porque te abre nuevos caminos, puede que mucha gente empiece y luego no se dedique a investigar toda su vida, pero lo que ha generado y lo que ha aprendido ahí sí que lo lleva toda su vida detrás. Hay mucha necesidad de gente preparada en este campo, que no hay mucha, y eso se aprecia mucho en muchos centros de investigación extranjeros, de ahí que sea relativamente habitual que gente que ha hecho la tesis doctoral con nosotros encuentre luego trabajo en países como en Holanda, como en Bélgica, como en Italia, que están trabajando actualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!